Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Prohibido Rendirse, aquí en Trendeando, de nuestra tele internacional. Para mí es un gusto estar contigo una vez más. Los errores más comunes que pueden afectar tu liderazgo. Hoy vamos a hablar de este tema que es bien importante en este momento en el que tenemos que reactivarnos económicamente, en el que tenemos que reactivar nuestro emprendimiento, en el que tenemos que reactivar nuestra vida. Muchas personas están preocupadas, angustiadas, no saben qué hacer y por eso todo creo yo que radica en el liderazgo. ¿Cómo lideramos nuestra empresa? ¿Cómo lideramos nuestra familia? ¿Cómo lideramos nuestras emociones? Todo es importante en este momento. El primer error y uno de los más comunes es no tener una filosofía de liderazgo. Es el momento de sentarnos y escribir nuestros pensamientos, nuestros ideales, hacia dónde nos vamos a encaminar. Una filosofía de liderazgo es importante en este momento. De hecho, debido a la cuarentena, debido a la pandemia, debido al coronavirus, es necesario reorganizar las ideas para poder avanzar. Número dos, otro error es no comunicar esa filosofía. ¿Y con quién debemos comunicarla? Con nuestros colaboradores, con nuestra familia, con nuestros hijos. Ellos deben saber hacia dónde vamos a avanzar. Número tres, otro de los errores comunes en cuanto al liderazgo es no tener un equipo idóneo. Si no sirve, que se vaya. Muchas veces contratamos a personas simplemente porque es el hijo de una amiga, porque es nuestro hermano, porque incluso es un hijo. Y estas personas muchas veces no cumplen con los requisitos básicos y necesarios para estar en el equipo. Entonces, tenemos que contratar un equipo idóneo. Debemos tener personas correctas y los cargos correctos. Siguiente punto y súper importante, optimizar bien nuestro tiempo. Tenemos que tener listas, tenemos que organizar todo lo que vamos a hacer día a día. Debemos hacer un plan estratégico y cumplirlo. Si no cumplimos ese plan, va a ser muy difícil que podamos conquistar las metas, los objetivos que nosotros queremos. Y por último, y no menos importante, es creer que todas nuestras decisiones deben ser aprobadas por los demás. Un líder debe entender que muchas veces tienen que enfrentarse incluso con su equipo, con su familia, con sus seres queridos y van a tener muchas veces que decir, ok, estoy de acuerdo con esa opinión suya, pero vamos a hacer esto. En algún momento hablábamos con Rosy y yo le decía a mi esposa que ella me puede ayudar a generar muchas ideas, pero finalmente me toca tomar a mí la última decisión para beneficio de nuestra organización y por supuesto de nuestra familia. Recuerda que estos errores son más comunes de lo habitual y normalmente caemos en ellos y eso nos impide avanzar. Y este es un buen momento para reevaluar, para reorganizar todo esto. Recuerda seguirme en las redes sociales, arroba soy Quique Ramírez. Para mí es un gusto estar aquí con todos ustedes en nuestra tele internacional. Recuerden que está prohibido rendirse.